Buenas tardes, mi nombre es Caterina Fregatórez Guzmán, estudiante de programa de psicología En el día de hoy nos encontramos con nuestro invitado especial, el señor Julio César López En el cual nos va a tratar el tema sobre el desafío Buenas tardes, mi nombre es Caterina Fregatórez ¿Cuál es su edad? 43 años ¿Cuál es su nivel de caída? Es el final ¿Qué opina de la ciudad donde vive? Es una ciudad que viene en desarrollo, tiene un buen crecimiento Pero este crecimiento básicamente se está dando de esa raíz de mucha población flotante O sea, no es un crecimiento, si no lo haces, sostenible Desde aquí en Caterina, prácticamente no hay impresa Y básicamente el sostenimiento de la ciudad es el turismo Aquí hace falta mucho más el tema de la empresa, de trabajos más formales Y se desarrolla mucho trabajo ¿Qué opina usted de la situación de desempleo que se está presentando en el país? Pues el tema del desempleo precisamente a raíz de los impuestos que ha creado el gobierno Pues hace que las contrataciones sean más costosas Y pues esto hace que las empresas replanteen su medio de contratación Y prefieren hacer los terceros Pues para evitarse una serie de cartas prestacionales Pero esto también tiene sus consecuencias Que el hecho de hacer los terceros hace que el empleo sea algo atractivo Para las personas pues en vista de que el salario que da frente al costo de vida No les da Porque hay muchas personas que prefieren muchas veces desarrollar el trabajo en forma Y que manejan sus tiempos y manejan también pues sus ingresos ¿En algún momento de su vida ha estado desempleado? Muy poco tiempo he estado desempleado Pero la verdad que el estar desempleado es muy difícil Definitivamente Cuando uno tiene una serie de costos y gastos fijos El quedar con un desempleo es bastante traumático ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias de estar desempleado? Una es básicamente pues Sencillamente lo que es la falta de oportunidades O sea la falta de empresas Dos Dos Sencillamente porque Muchas veces No estamos calificados Para los trabajos que O las oportunidades que se presentan O tres Sencillamente porque estoy sobre perfilado Y la oportunidad que tengo No me da para las capacidades ¿Qué limita a las personas A encontrar un empleo digno? Una pues es básicamente lo primordial Que es la falta de capacitación Y dos Que pues a raíz de la incidencia que tuvimos nosotros De narcotráfico Esto hizo de que la vida Que algunas personas viéramos El tema de vivir bien Y vivir como Con la cita Haciendo menos Entonces ya ahorita que estamos viviendo la realidad Pues hay muchas personas que ven la oportunidad En algunas empresas Pero no les es atractivo Precisamente por el salario ¿Cuál empleo desea tener? Pues el ideal Sería el 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 Que esté bien remunerado Con todas las garantías De ley Y con las Prestaciones extralegales En vista de que Las pocas empresas que hay en Colombia La gran mayoría son multinacionales Y precisamente son las empresas Que más están explotando El tema Laboral ¿Cuál cree usted Que sea la solución Para el desempleo? La solución para el desempleo Es sencillamente Simplificar los procesos de contratación Anulando los Los terceros En este caso Lo que son las bolsas de empleo Las famosísimas Operativas O Lo que le llamamos los All sourcing Que son las que Prácticamente Se están quitando Con el 50% Y diría que hasta más De lo que es un salario Normal Para una persona ¿Usted cree Que es importante Que se realicen Censos Para determinar Las causas Y consecuencias De desempleo? Sí Y creería yo Que básicamente Los resultados Que podrían dar De esas encuestas Serían Incididos Básicamente Por el tema De la política Hay mucha Politikería En el tema De las contrataciones Y en el tema De asignación De empleo O sea El empleo Ya no es Como la creación De algo necesario Sino es más bien Un paro De cuota política ¿Tiene alguna pregunta O comentario Acerca del desempleo? Pues la verdad Es que es tan complicado O sea Cuando uno no tiene Claro todavía Del origen Del corte La determinación Del salario Mínimo Cuando Cuando realmente Las Los ajustes Del costo De vida Se hacen Después Y no antes O sea Precisamente Por eso Es el Del nivel De Muchas veces El costo De vida Está por encima De lo que normalmente Puede ganar Y hasta cuando No se aclare eso Pues realmente Siempre van a existir Don Julio César Muchas gracias Por su tiempo Y participación En esta entrevista Buenas noches Gracias Mi amable